Música 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lic thousand, un desastres, un desastre! ¡Y ouramen,鍋, conventional! ¡Gracias! 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 Queremos mostrar al mundo la misericordia de Dios, manifestada de un modo especial en la entrega de Jesucristo en la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y en el principio, y en los siglos, y en los siglos. Amén. Ave María purísima. En la saeta el cantar, y el Cristo de los gitanos, con sangre, sangre en las manos, y con ganas de llorar. Y en la saeta el cantar, no quiero cantar, ni debo al Cristo de los gitanos, y con ganas de llorar. Y en la saeta el cantar, y en la saeta el cantar, no quiero cantar, ni debo al Cristo de los gitanos, y con ganas de llorar. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.